¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esta mañana es Buen Día Argentina. Hablamos de la mentira. Cuando la mentira es la verdad. ¿Existen las mentiras piadosas? ¿Existen esas mentiras para no hacer sentir mal al otro? ¿Vos mentís en casa? Mira. La gran mayoría de las personas mentimos. ¿Sí? Es indudable que todos en algún momento, y se calcula que hasta pueden mentir tres veces por hora o más, inclusive hay investigaciones de todo tipo. El tema es que culturalmente nos enseñan a que mentir nos ayuda y equipo, como el Tano sabrá, equipo que gana no se toca. Y bueno, entonces, pensado desde la psicología es un refuerzo positivo. Si yo miento y eso me genera una consecuencia positiva, lo voy a seguir haciendo. El tema es que no necesariamente tenemos que mentir y decirle a alguien, realmente no me gustó tu regalo, y habría que empezar a probar a ver qué pasa. Pregunta. Hay gente que se cree su propia mentira, pero posta. O sea, la dice tantas veces que se la termina creyendo. Hay gente que, por ahí está, está enferma, ¿no? Está en los mitómanos. Claro, por eso yo les planteaba que saliéndonos de lo que sería la psicopatología... Pero, ¿qué hacemos cuando sabemos que nos está mintiendo en la cara? Y le podemos decir. Sí, se la decimos. Claro. Hay mentirosos que van a mantener su estrategia hasta las últimas consecuencias, porque eso significa justamente atacar su identidad. La persona que construye la mentira lo hace justamente pensando en mejorar su imagen frente a otro, frente a su jefe, para evitar una consecuencia negativa. Entonces, develar la mentira significa un coste muy grande. Dicen que todos en algún momento de nuestras vidas mentimos. Es más, dicen que mentimos como tres o cuatro veces por día. ¿Y vos? ¿Ya las contaste? Nos vemos en el 7.